Bueno, realmente para los ex-presidentes que estamos hoy acá, es un honor estar participando de esta fiesta y es un honor y un orgullo muy grande ver cómo la institución va hacia adelante. Lo que termina de decir el presidente con respecto a la incorporación de la gran cantidad de chicos que están practicando las distintas disciplinas deportivas, nos llena de orgullo porque realmente esa es la misión que debemos tener o que tienen que tener los dirigentes de una institución. Yo felicito a las actuales autoridades, felicito a la actual comisión directiva y a todos los que están trabajando dentro de la institución porque realmente están cumpliendo con el objetivo, que es la de crear una escuela deportiva, un lugar donde acoger a todos los chicos para sacarlos de la calle y enseñarles una actividad deportiva. Gracias por todo lo que están haciendo.